Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes otra vez, Jonathan Achuri, feliz año 2021. Este video es para dar ciertas notas aclaratorias y poder hacer ciertos comentarios frente a ciertas situaciones que se presentan en este momento bajo la nueva modalidad de prestación del servicio que tengo yo. Primero, inicialmente estaba trabajando yo en protección de personas, luego protegía otro tipo de elementos, pero ahora bajo mis nuevas condiciones o materiales a custodiar necesito un arma secundaria y en este caso será una escopeta. Las armas las entrega una empresa de seguridad, para las personas que tienen la pregunta, la empresa de seguridad será la que entrega a disposición de una persona responsable o a un contratante la responsabilidad, el buen uso y la responsabilidad, vuelvo y digo, de la manipulación de las armas de fuego. Entonces, dicho esto, aclaro la duda de que no soy yo quien viene a exigir qué arma debo tener o con la cual me siento mejor para poder realizar mis funciones. Uno llega a una empresa y la empresa le dará un arma y usted bajo esa arma tendrá que hacer que ella se desenvuelva de la mejor manera en cualquier condición. Por eso, cuando me preguntan cuál es la mejor arma, yo siempre les digo que la mejor arma es la que tenemos, la que podemos usar y la que tenemos para trabajar. De mí depende que esa arma me logre facilitar las cosas o me logre entorpecer las cosas en un momento determinado y eso es a fruto de, obviamente, el entrenamiento, la repetición y la dedicación. Dicho esto, aclaramos el tema de que la escopeta es un elemento entregado y no algo que yo escogí para poder trabajar. Segundo, muchas personas me dicen que cuál sería el arma principal y cuál sería la secundaria. Para este caso, para mi trabajo, para lo que estoy custodiando yo, mi arma principal será la pistola. ¿Por qué la pistola? Porque la pistola, para mí, tiene un mayor, o bueno, para mí no, tiene una mayor efectividad, mayor distancia, efectividad. La capacidad de carga es mucho mayor, es superior. La cadencia de disparo también es superior. De manera que es mi arma principal, ¿no? La arma secundaria, en este caso la escopeta, me servirá para generar un daño bastante fuerte, puede decirse que también para intimidar de manera mucho más significativa y obviamente, bueno, repito, genera un daño a ciertas situaciones, a ciertos momentos que se le puede sacar provecho. Me gusta llevar la escopeta terciada de esta manera porque puedo yo saltar, ¿cierto? De cualquier manera puedo saltar y no voy a tener ningún problema de saltar, correr o cualquier cosa y el arma no me va a, digamos, no me va a interrumpir ni me va a entorpecer. No necesariamente esto aplica en todos los ámbitos del trabajo. Lo que sí aplica en todos los ámbitos del trabajo, pues es la seguridad con las armas, la responsabilidad, etc. Pero, por ejemplo, a una persona escolta de valores no le sirve tener una escopeta así. Le sirve llevarla ya, digamos, de una manera mucho más predispuesta al combate, pero en este caso es diferente. Hay unas técnicas y tácticas que aplican siempre, como, pues me lo repito, la seguridad, la manipulación, etc. Pero hay otras cosas que aplicarán según, digamos, las funciones a realizar. También incluso el clima, también incluso el VIP. Hay tantas variantes, uno no puede cegarse o cerrarse a que las cosas son de una sola manera y no más. La siguiente nota declaratoria habla de cómo yo desabastezco la escopeta. Ahora, yo he visto muchas formas. Una de ellas que he visto es que de una vez llevan el mecanismo hacia atrás, ¿cierto? Este mecanismo para sacar el cartucho que está, digamos, en la recámara. Yo lo guardaré en mi cortacartuchos e inmediatamente aquí tendré otro, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera tengo que golpear la escopeta para que salga, ¿cierto? Y ahí sí que yo le voy a poner lo mismo y es un procedimiento que a la hora de la verdad va a generar un desgaste. Obviamente, un desgaste por la fricción, una fatiga, porque pues todos los elementos, todas las cosas se fatigan por el desgaste, por el uso. Entonces, yo en mi caso, en mi caso particular, ¿cómo lo hago? Cuando requiero llevar el cartucho a la recámara, yo coloco siempre la escopeta en mi hombro derecho, coloco el cartucho directamente acá y los otros tres los coloco pues directamente en el tubo abastecedor y ya tendré la disposición de trabajar y ahí, después de que yo sé que ya estoy trabajando y ya tengo listo para disparar, puedo llevar mi escopeta atrás, dejo un cartucho en la recámara, etcétera. Yo lo hago de esta manera, ¿listo? Si usted tiene una forma diferente de hacerlo, compártanme un video, les voy a dejar mi número telefónico por muchas cosas que están pasando para que me compartan para los eventos que hay en México, para los eventos que van a venir y compartan los videos de cómo lo hacen ustedes y así mismo yo lo replico acá y todos compartimos conocimientos. Ahora, el tema de desabastecer, volvemos, yo no lo hago así, yo lo último que libero es el cartucho en la recámara y no libero de últimos el cartucho en la recámara, no por el hecho de que por si pasa algo tengo la disposición de disparar, sino para no tener que hacer ese movimiento innecesario, me parece a mí, con todo el respeto a las personas que lo hagan, pero ese movimiento innecesario de la escopeta para hacer esto, para evitar eso y ser lo más técnico posible. Yo lo que hago simplemente es, a partir de esta parte, digamos, donde yo puedo, donde amuniciono, ¿cierto? El espacio donde amuniciono, hay una pestaña que con el dedo índice oprimo y comienza a bajar. Entonces, baja el primero, baja el segundo, baja el tercero, recuerde que volvemos cuatro, ya aquí no tengo nada. Y por último, él estaba en la recámara. Y de esta manera, estamos completamente limpios en la escopeta y no tuve que hacer movimientos innecesarios. Si usted tiene otra manera, por favor, compártamela. Me gustaría seguir mostrando las diferentes maneras como las diferentes personas lo hacen y hasta llegar a un bagaje de conocimiento interesante, ¿no? He visto también personas que hacen el mismo procedimiento, bueno, no quiero improvisar, pero sé que lo hacen de otra manera. Ahora, ese es el punto número dos. El punto número tres. ¿Por qué yo no tan a Churi? Me dicen, ¿por qué llevo la escopeta? Sí, ya les dije. Necesito saltar, necesito cargar a veces cosas, necesito abrir cosas, necesito abrir puertas, necesito tener la disposición de los brazos para poder aperturar, mover, correr cosas y necesito tener las manos, digamos, a disposición y libres. Claro está que en un momento determinado, si yo lo quisiera, ¿cierto? Como en el mismo caso, por ejemplo, de prestar una guardia, yo puedo estar también de esta manera. O sea, hay infinidad de formas, ¿cierto? Esa manera sería una manera un poco más dada al combate, como más predispuesto junto a las personas que están con el transporte de valores. Pero para mi caso, yo lo hago de esa manera, ¿listo? Y me gusta, me gusta, me siento cómodo y es simplemente una de las tantas formas, ¿no? Es una de las tantas formas. Última, última nota aclaratoria. Ustedes se han dado cuenta que esta escopeta no tiene ningún tipo de accesorio al frente, ¿cierto? Para yo poder abastecer directamente desde acá. No tiene el accesorio, no porque no lo pueda tener, no porque no lo pueda comprar, sino porque hay unas especificaciones ya de la empresa que me impiden hacer ese tipo de modificaciones. Me dicen, no pueden hacer modificaciones más que la correa, si es que necesitan, pero no quiero, o sea, la empresa muy celosa con sus cosas, no quiere ni que esté pintada, ni que tenga un accesorio diferente, ni nada. Entonces, debo trabajar bajo lo que se pueda. Por eso es que yo les mostraba que tengo esta parte aquí, que es la que me permite amunicionar. No siempre puedo yo hacer lo que se me da la gana. En este caso, por eso es que ustedes se han dado cuenta que cuando yo disparo y amuniciono, hago este movimiento, traigo el cartucho acá y estengo listo para disparar, ¿cierto? Pero no necesariamente debo yo llevar la escopeta hacia atrás para poder hacer ese ejercicio. Es decir, si yo estoy acá, ¿cierto? Disparo desde aquí mismo, ya tengo la disposición para disparar. ¿Cierto? Pero, pero, ¿por qué me gusta llevarla hacia atrás? Porque en el momento dado en que yo esté disparando, esté disparando 1, 2, 3, 4, 5, y me quedo sin cartucho, me gusta pensar que en un momento determinado puedo salir de la línea de tiradores, con, por ejemplo, un muro o, por ejemplo, decir, una camioneta o cualquier cosa, ¿sí? Puedo salir e inmediatamente salgo y me voy a hacer el ejercicio. Vamos a intentar hacer el ejercicio lo más real posible. Disparo, salgo de la línea de tiradores, con el cartucho en la corredera y una vez coloco los 3, 1, 2, estoy pendiente de mi enemigo, 3, y vuelvo a salir a disparar. ¿Cuánto tiempo me puedo morar en eso? Pues me puedo morar en el tiempo que yo haya logrado en la práctica, en el entrenamiento, en la repetición constante, en la dedicación que le tenga al arma. Recordemos que la idea es que esto sea tan rápido o tan versátil como nosotros querramos, entonces es lo mismo, si yo estoy acá, ¿cierto? Vamos a suponer que estoy disparando acá, hago esto, disparo, vengo aquí, disparo, vuelvo, disparo, 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 disparo. Listo, tengo esa posibilidad, la cadencia de disparo será aceptable. Pero, por eso propongo esa otra manera. ¿Y cuál será entonces la siguiente manera? Disparar, y usted ve que se puede saltar en el tirador, y 1, 2, 3, y sale. Y tiene la cadencia todavía mucho mayor. Podría ser un poco más rápido que llevar uno por uno. Esa sería la nota aclaratoria frente a por qué me estoy acostumbrando yo, o por qué estoy practicando tanto, llevar la escopeta hacia atrás. Simplemente es para evitar, o sea, salirme de la línea de tiradores, porque si usted está aquí, se puede salir de la línea de tiradores y hacer su cambio de proveedor. ¿Cierto? No necesariamente tiene que quedar, o sea, si usted ya es muy rápido en el cambio de proveedor, es otra cosa. Pero si ve que no es, pues lo que usted simplemente es dispara y puede cambiar, ¿sabes? Y vuelve a disparar. Ahora, si usted ya es un poco más rápido, pues me está disparando, y va, pues me sigue disparando. Esas serían las notas aclaratorias, esas serían las razones de muchas de las cosas por las cuales estamos utilizando una escopeta. Mi nombre es Jonathan Achuli, gracias por haber visto este video, y como siempre, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021!